Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un contundente golpe contra el régimen opresor de Daniel Ortega, el gobierno de Estados Unidos ha decidido tomar medidas drásticas para frenar la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. Más de un centenar de funcionarios locales vinculados al sandinismo han sido blanco de restricciones de visado, según fuentes oficiales en Washington. Estos individuos cuyas identidades no han sido reveladas son señalados como cómplices de los despiadados ataques perpetrados por el gobierno criminal de Ortega y Rosario Murillo, ataques que atentan contra las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense. La prohibición de entrada a Estados Unidos para estos implicados representa un fuerte revés para aquellos que han participado activamente en la represión orquestada por Ortega, silenciando a la sociedad civil y deteniendo de manera injusta a valientes defensores de las libertades fundamentales. El Departamento de Estado no titubea al denunciar la continua campaña represiva liderada por Ortega, dejando claro que la lucha por la justicia y la libertad está lejos de ser sofocada. El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado a más de un centenar de funcionarios locales nicaragüenses asociados con el sandinismo, informó ese viernes el Departamento de Estado. Según Washington, los sancionados están involucrados en los implacables ataques del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses. La medida prohíbe a las personas afectadas que no fueron identificadas la entrada a Estados Unidos. El Departamento de Estado sostuvo que el régimen de Ortega sigue involucrado en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil. En el oscuro y siniestro régimen que impera en Nicaragua, la detención forzada ha sido utilizada como un macabro castigo para silenciar a aquellos valientes individuos que se atreven a oponerse a las garras de un gobierno criminal. Estos individuos, tras ser ilegalmente capturados, son sometidos a un nivel de desaparición forzada, sumiéndolos en un abismo de incertidumbre y terror. Las tácticas brutales empleadas por el régimen orteguista incluyen detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y desapariciones forzadas contra aquellos considerados como opositores o críticos de la política partidaria estatal. Una vez entre rejas, el gobierno criminal niega toda información sobre la salud o paradero de los presos políticos a sus desesperados familiares y abogados defensores. Esta despiadada práctica no es más que la cruel imposición de una política de Estado que se aferra a la desaparición forzada de enemigos apátridas, sumiendo al país en las tinieblas de la opresión y la impunidad. Las detenciones continúan como el castigo a los detractores de la dictadura sandinista, y desde la ilegal captura, el ciudadano pasa a una condición de desaparición forzada. La policía abrazo opresor del régimen evita informar del paradero, el estado de salud o la condición en la que se encuentra el preso político. Por ende, los familiares le pierden el rastro. El hecho es catalogado como una violación severa a los derechos humanos y recae sobre el ilegal gobierno el responder por la vida y salud de cada reo de conciencia. Otra situación que preocupa para los que se confirmó están en la modelo es la precaria e inhumana situación carcelaria, insalubre, con poca ventilación y una pésima alimentación. En otro golpe despiadado contra la sociedad civil, la pareja dictatorial Ortega Murillo ha desencadenado una nueva ola de represión en Nicaragua, esta vez apuntando directamente a las instituciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro que buscan hacer el bien en el país. El Ministerio del Interior, actuando como el brazo ejecutor de esta maquinaria autoritaria, ha cancelado la personería jurídica de la Asociación Scouts de Nicaragua, el Club Rotario de León, la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables, así como varias organizaciones religiosas evangélicas y católicas. Esta draconiana medida eleva el número de organizaciones cerradas a un asombroso total de 3.230 desde 2018. Bajo pretextos cuestionables, el régimen alega irregularidades en los libros contables, falta de juntas directivas legales o la no presentación oportuna de informes. Sin embargo, muchas de estas entidades cerradas han denunciado que el mismo Ministerio de Gobernación se negó a recibir sus documentos, fabricando así excusas convenientes para silenciar a aquellos que buscan hacer el bien en medio de la creciente oscuridad dictatorial. El Ministerio del Interior, por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, canceló este viernes la personería jurídica de la Asociación Scouts de Nicaragua, el Club Rotario de León, la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables y varias organizaciones religiosas evangélicas y católicas. Con su cierre, el régimen también se tomó las instalaciones del Coyotepe, la fortaleza histórica que corona el cerro del mismo nombre, que fue donado a los Scouts por el presidente René Schick en 1965, confiscado por el gobierno sandinista en 1983 y devuelto por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en los primeros meses de su gobierno. Bajo la sombra opresiva de la dictadura Ortega Murillo, la Iglesia Católica en Nicaragua enfrenta su periodo más oscuro en la historia reciente. Las parroquias en todo el país se sumergen en un viacrucis penitencial marcado por la represión y el destierro de valientes sacerdotes, en un escenario desolador que se repite por segundo año consecutivo con la prohibición dictatorial de las procesiones de Semana Santa. A pesar del riesgo inminente de la intervención de los lacayos del régimen, los feligreses desafiaron el miedo impuesto por esta pareja criminal y llevaron a cabo la procesión del viacrucis, demostrando al mundo que la fe puede superar incluso las amenazas más siniestras. En medio de la persecución religiosa, la valentía de los creyentes resuena como un eco de esperanza en un país sumido en la oscuridad de la dictadura. Los feligreses de la parroquia Santa María Magdalena de Monimbó en Masaya madrugaron este viernes para rezar el santo viacrucis a pesar de las prohibiciones orientadas por la sancionada policía sandinista. Aquí, al igual que en todas las parroquias del país, este primer viacrucis se realizó alrededor del templo católico. Las parroquias del arquidiócese de Managua, dirigidas por el cardenal Leopoldo Berenes, ya han confirmado en sus redes sociales que lleva a cabo dentro de los templos el primer viacrucis de cuaresma. En un nuevo giro de los caprichos del régimen orteguista, el lunes 5 de febrero marcó el abrupto fin del mandato de Luis Morales Alonso como codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, una posición que ocupó con mano firme desde 2007. La destitución, anunciada en un lacónico acuerdo presidencial, apenas rasga la superficie de un cambio tumultuoso, sin revelar quién tomará las riendas del organismo. Morales Alonso, estrechamente ligado a Camila y Laureano Ortega Murillo, descendientes de la cúpula gobernante, ha sido una pieza leal en el tablero de la dictadura Ortega Murillo, incluso con su paso por el Ministerio de Cultura en los años 80. Daniel Ortega confirmó en el diario oficial La Gaceta la destitución de Luis Morales Alonso como codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, en el que estaba al frente desde 2007. La medida, anunciada en un escueto acuerdo presidencial, únicamente informa la salida, pero no hay detalles sobre quién ocupará el cargo. En los últimos años, trabajó estrechamente con Camila y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante. Mientras tanto, se ha mostrado abiertamente fiel a la dictadura de Ortega y Murillo. Morales Alonso también ocupó cargos en el Ministerio de Cultura durante los años 80. Antes que asumiera la dirección del Instituto de Cultura en mayo de 2007, mientras la nación observa perpleja, la dictadura de Daniel Ortega demuestra una vez más su capacidad para moldear la realidad a su antojo. En un acto de despotismo flagrante, la Asamblea Orteguista, en una maniobra de urgencia, ha rebautizado el Instituto Nicaragüense de Cultura como el Instituto de Culturas de Juventudes y Pueblos. La modificación, exigida por el propio Ortega y aprobada con una rapidez asombrosa por los 91 diputados, destaca la arrogancia de una pareja de corruptos criminales que operan al margen de cualquier límite o escrutinio. La voz del pueblo queda ahogada por la maquinaria autoritaria, mientras la cultura y la identidad nacional se convierten en monedas de cambio en el juego de poder de los Ortega-Murillo. Aquí estamos pendientes de cada día, de cada paso. Rosario Murillo ha tomado el control del Instituto de Cultura y mandó a sus diputados a que aprobaran una reforma para que le cambiaran el nombre y pase llamarse Instituto de Culturas de Juventudes y Pueblos. Se cierra la votación, 91 votos a favor, 0 en contra, 0 obtención, 0 presente. Se aprueba en lo general la iniciativa presentada. De forma unánime, los legisladores nicaragüenses acordaron aprobar la iniciativa de la Ley de Reforma al Decreto Ley 427, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Cultura, con la cual se modifica de forma inmediata el nombre de dicha normativa a ley creadora del Instituto de Culturas de Juventudes y Pueblos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.